La regaron el premio Mariano Moreno. Trata de hacer la delantera de los tramos iniciales por el lado y trae la pista número 1. Tira ventaja sobre el 3, gana el terreno abierto el 5. En la tercera ubicación viene ganado el terreno el 6. Más abierto va resueltamente, busca la vanguardia el 7. Por el centro de la pista 8 y 9 apareado. Los competidores abandonaron ya los puestos invariantes por dentro el 1 marca el camino. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 9. En la tercera ubicación por dentro vienen corriendo el 7. Más abierto se viene desempeñando el 8 por el centro de la pista, gana el terreno. Busca la vanguardia el 11, los competidores en mitad de codo sin variantes. El 1 marca el camino, tira dos cuerpos de ventaja sobre el 9, tercero el 11. En la cuarta ubicación el 7 por el centro de la pista el 8. Los competidores hacen el ingreso al tiro derecho, final. Lo hicieron en estos instantes el 1, viene marcando el camino. Se busca abierto el 9, tercero viene corriendo el competidor número 8 por el centro de la pista. Lo viene haciendo el número 7, larga carga abierta al 2. Todos los competidores descuentan ya los últimos 250 metros de carrera y va a haber lucha en la delantera. Viene dominando el 9, pequeña ventaja sobre el número 1 que se resiste por dentro. Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera, viene dominando el 9. Le va estirando ventaja al 1, del fondo viene corriendo el 6. Pocos metros para el disco. Se impone el 9, clara ventaja. La segunda ubicación es el número 1 y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.